Se ha convertido en un verdadero éxito, en un ícono de la región. Una fiesta que verdaderamente convoca a toda la familia, donde nos hace revivir todas las culturas y las tradiciones italianas, donde se puede vivir un domingo puramente italiano, con familia, con pasta, con mucha música, alegría. Viene lo italiano, la fiesta de la batata. Hoy estamos festejando, entra ya, no tengas miedo, no te asustes que no muerden, somos pocos pero fuertes. Es uno de los cultivos más tradicionales que tiene Colonia Carolla y en esta edición es muy importante acompañar a la gente del puerto Carolla, que son los organizadores y que traen gente de todos los lugares de la provincia. Vienen todos los años, la verdad que es una fiesta muy buena y a nosotros nos llena de orgullo acompañar. Hola Héctor, ¿cómo te va? Un gusto de verlos disfrutando de la fiesta, hermoso. ¿Cómo han sido atendidos? Como siempre, de primera, de primera. ¿Disfrutando de la fiesta acá? ¿Disfrutando de esta fiesta también como la otra que disfrutamos allá de los... ¿En Codeg? De los de los Codeg? ¿En Codeg? ¿En Codeg, en la otra o no? En volumen yo creo que sí. Es un honor para mí estar en esta fiesta, ya van 3 o 4 años que vengo y me encanta, la verdad que disfruto esto, lo disfruto con mi señora y varios amigos que traje de ahí de la empresa, ¿no es cierto?, de Dulcor, que vinieron acá para ver cómo es esto. Porque le cuento y por ahí me dicen, no, no puede ser, viste, que la gente se divierta en la forma que se divierten. Me parece muy bien y un gusto, vuelvo a repetirte, ¿no es cierto?, de estar acá con toda esta gente, con los productores, con toda esta gente. Buenas tardes, buen provecho. Gracias. ¿Disfrutando? ¿Disfrutándose? ¿De dónde sos? Yo soy de Alto Alberti, Córdoba. ¿La primera vez que venís? Sí. ¿Qué te pareció la fiesta? Muy bien, vení con mi nieto que es de España, está en España y él vive. ¿Qué te parece el helado de batata? Riquísimo, riquísimo. ¿Ha estado bien atendida? Sí, sí, muy bien, sí. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. ¿Cómo la ha pasado? Muy bien, muy lindo, me encanta. Yo hace ya tres años que vengo. ¿Y este año ha visto algo diferente, algo lindo que te ha gustado más? Cada vez más lindo, cada vez me gusta más. Así que ahora, el 12 de agosto, ¿eh? 12 de agosto, sí, las pastas casas. Si Dios quiere, volveremos. Susana, buenas tardes. Ya finalizando la nueva fiesta de la batata aquí en Puerto Carroya, con un éxito realmente desbordado. Sí, realmente, a Dios gracias, lo salió todo bien. O sea, lo hacemos en campiés que salga bien la comida y que la gente se vaya satisfecha. No es fácil preparar las pastas, ¿viste? Que te salgan a punto. Y, bueno, a Dios gracias, todo salió de diez. Con un presente encima. Sí, realmente, ¿cuál es esa caja de dulces que se les obsequia, la bolsita de batata? ¿Cuál es la gente de Dulcor? El señor Rosso, realmente, le doy nombre a él, que me disculpen los demás, siempre hay uno que da, realmente, está toda su gente. Muy agradecido, porque nos han dado realmente un buen respaldo para poder realizar este evento y para que la gente se vaya más conforme con todas esas cajitas de dulces también, aparte de todo lo demás. 10 de junio, Maratón San Antonio de Padua, 3, 6 y 13 kilómetros. Organiza Parroquia Nuestra Señora de Montserrat, Colonia Carolla. Segundo Festival del Jinete en Impira, Córdoba, 9 y 10 de junio. Sábado 9, décimo Campeonato Nacional de Destreza Gauchas de la Asociación Gaucha Córdoba Cultura por la noche Gran Peña Folclórica. Domingo 10, 80 montas categoría Clina y Bastos. Ocho tropillas, Ostegui, Especia, Luque, López, Guío, Pleitavino, Viale, Chianela. Cinco grandes montas especiales. Por la primera vez llega el pichón de Ostegui versus Carlos Arias. Teresilio Paz versus el Rulo de Viale. Argentino Sarazaga versus la Gringa de Viale. Arenaldo Calderón versus el Chimichurri de Viale. Mauricio Sarazaga versus la Bandurria de Viale. Especial categoría Petizos. El Torito Salazar versus el Pocas Pulgas. ¿Querés más? Montas en broche de oro con el mejor reservado de cada tropilla y los jinetes Paz, Ostegui, Chaparro, Quevedo, Calderón, Sarazaga. Desde la banda llega Mauro Mancilla. Animadores, valladores, cantina, organiza. Agrupación Gaucha La Orejana. Cordina Ulises Viale. 9 y 10 de junio. Impira 2018. Invita comuna de Impira, Córdoba. La Agrupación Gaucha 20 de junio festeja su aniversario. Próximo 23 y 24 de junio los esperamos en las instalaciones de la Agrupación Gaucha. Desayuno criollo. Paseo gaucho hacia el Monumento General Belgrano. Con la presencia de la banda de música del Ejército Argentino. Presentación de Academia de la Agrupación Gaucha. Almuerzo criollo. Destrezas gauchas durante todo el día. Por la noche a partir de las 21 horas. Peña folclórica y bailanta chamamesera. Cintia Mariel, Los Changos Serranos y Sol del Chamamé. Domingo 24 de junio. Juegos de divertimentos criollos por la mañana. Jineteadas con 40 montas en categoría Grupa Azurera y Bastos con Encimera. Estarán presentes las tropillas. La cimarrona de Luis Santos Quinteros. La patria gaucha del Pato Montes. La salvaje de Carlos Farías. La herencia gaucha de Héctor Rica. Y la andariega de Los Hermanos Míos. Pericón Nacional a cargo de la Agrupación Gaucha 20 de junio. Siete broches de oro. Gran cierre con bailanta chamamesera. Los esperamos a todos el próximo 23-24 de junio. A disfrutar con toda la familia en el predio de la Agrupación Gaucha 20 de junio. Finalizamos el programa del día de hoy, pero el próximo sábado a las 13 horas nos encontramos nuevamente aquí por la pantalla de Tele 8 para seguir recorriendo y conociendo las costumbres, las tradiciones, la comida, el amor por los caballos que sucede a lo largo y a lo ancho de nuestro país. ¡Suscríbete al canal!